Corazón, no seas así Fíjate de quien te enamoras Date cuenta que una vez más Un amor has perdido y me lloras Es que no te sabes medir Todo de ti lo entrejas Y el amor que alivió tus heridas Al final te dejó una más Si te vuelves a enamorar Corazón, no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también Y no soportaría una más Si te vuelves a enamorar El mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación Corazón, ya sabes qué hacer Corazón, ya entiendelo bien El amor no es como pensabas Hay quien sabe herir por herir Y que no da nada por nada Tentaciones encontrarás Aquí y allá donde quiera existen Echa mano de tu experiencia Ten cuidado de no caer Si te vuelves a enamorar Corazón, no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también Y no soportaría una más Si te vuelves a enamorar Si te vuelves a enamorar Es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación Corazón, ya sabes qué hacer Si te vuelves a enamorar Corazón, no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también Y no soportaría una más Quiero que me recuerdes Con la canción que nos hacía callar Esa que nos decía De que algún día la despedida tendría que llegar No, no es un capricho Tan solo es algo que te quiero pedir Hoy en la siempre Para que te acuerdes de mí Adiós, estoy muy triste Pues hoy que tú te fuiste Se oyó nuestra canción Para que nunca la olvidáramos Para que nunca la olvidáramos los dos Adiós, ya no podemos seguir Lo siento, no pude hacerte feliz Me voy, pero me llevo de ti El amor que por ti Yo sentí Yo sentí Busca mi sueño No pienses más en mí Tú, que a otro amas ¿Por qué te quieres? Porque te quieres Si sabes la verdad Él no te quiere Solo te hará llorar Adiós, estoy muy triste Pues hoy que tú te fuiste Se oyó nuestra canción Para que nunca la olvidáramos los dos Adiós, adiós Adiós, ya no podemos seguir Lo siento, no pude hacerte feliz Me voy, pero me llevo de ti El amor que por ti El amor que por ti Yo sentí Busca mi sueño No pienses más en mí Adiós, estoy muy triste Pues hoy que tú te fuiste Una vez le confesé Mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo que Me amaba a mí también Y ahora que la vuelvo a ver Me pide sin cesar Que olvide lo pasado Y que volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvemos a A ser igual que ayer los dos Y con calor ella dirá Vivo solo por tu amor ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Una vez le contó que Mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo que Me amaba a mí también Ahora que la vuelvo a ver Me pide sin cesar Que olvide sin cesar Que olvide lo pasado Y que volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? 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 Si tú y yo volvemos a A ser igual que ayer los dos Nananananá Hijos, calor Bella vida Nanananá Vivo solo por tu amor Música 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 Madrugada es Música Intento estudiar Porque mañana presento mi examen final No puedo concentrarle No se me queda nada Solo tu imagen hermosa Mi pensamiento acapará Libros tontos Libros tontos Cómo quieren que sus letras Entrenen mi mente Si mi mente está cansada De tanto quererte De quererte De quererte Libros tontos Cómo quieren que sus letras Estrenen en mi mente Sé muy bien que por su culpa Perderé el semestre Pero la quiero La quiero Perdónenme Música 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 Este día y yo No logré estudiar Música Se me fue la noche entera Música 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 ¿Cómo quieren que sus letras Fuerza? Estrenen en mi mente? Se muy bien que por su culpa Perdera el semestre Pero la quiero La quiero Perdónenme Dime Me has hecho tanta falta Hoy me siento tan solo ¿Qué me estará pasando? Te necesito aquí No puedo consolarme Si no tengo tus besos ¿Qué me estará pasando? Ay corazón feliz Me estoy enamorando hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Pero de qué manera Me estuve preguntando Yo que ni lo pensaba Ni me lo presentí No puedo estar sin verte Siempre te estoy soñando ¿Qué me estará pasando? Ya no vivo sin ti Ya no vivo sin ti Me estoy enamorando Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Yo no me lo esperaba Yo no me lo esperaba Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Ese que te llama A las tres de la mañana Y te pone una canción romántica Ese que te deja en la libreta Una tarjeta Donde dice Ese que te ama Ese que te entrega El corazón con la mirada Y tú Como si nada Ese que suena Que una canción Puede ablandarte el corazón Soy yo Ese loco soy yo Porque nadie como tú Me había flechado así Me había pegado aquí Directo al corazón Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Amor Solo tú Solo tú Solo tú Amor Y nadie te amará Como te amará Como te amo yo Con este loco amor Ya nadie te amará Solo yo Solo yo Solo yo Solo yo Amor Solo yo Solo yo Amor Solo yo Solo yo Solo yo Ese loco Ese que se muere Ese loco soy yo Ese loco soy yo Porque nadie como tú Me había flechado así Me había flechado así Me había pegado aquí Y directo al corazón Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Amor Solo tú Solo tú Solo tú Amor Y nadie te amará Y nadie te amará Como te amo yo Con este loco amor Y nadie te amará Solo yo Solo yo Amor Solo yo Solo yo Amor 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 Que te han visto llorar Me han llegado rumores Que frecuentas los sitios Donde hablamos de amores Que pareces nerviosa Que te duele la risa Y si alguien me nombra Te despides de prisa Que te han visto llorar Cuando juras no amarte Que te inventas amores Por tratar de olvidarme Que de noche no duermes Y si duermes me sueñas Que te faltan mis besos Que te ahoga la pena Yo quisiera decirte Que me pasa lo mismo Pues no sobre cariño Y no sobre egoísmo Yo quisiera decirte Yo quisiera decirte Que ya no puedo más Quedaría cuanto fuera Quedaría cuanto fuera Por volver a empezar Que te han visto llorar Que te han visto llorar Y no sobre egoísmo Yo quisiera decirte Yo quisiera decirte Que ya no puedo más Quedaría cuanto fuera 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 Yo no vivo Vida yo te amo más Cuando yo más te miro Solo mágicos momentos De ti yo recibo Vida yo te amo más Siempre por ti suspiro Todo pierde su valor, sin ti no me consigo Vida, yo te amo más que el aire que respiro Tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo Vida, yo te amo más cuando yo más te pido Solo mágicos momentos de ti yo recibo Vida, yo te amo más que el aire que respiro Tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo Vida, yo te amo más que el aire que respiro ¿Sabes? Aunque no he visto ni seda ni tul Y aunque tú sueñes con un príncipe azul Quiero que sepas con esta canción Que tú eres la reina de mi corazón Nos conocimos en el baile aquel Y me embrujaron tus ojos cafés Pero ellos no se fijaron en mí Como si sueñan a un príncipe azul Mil y una noches te he visto esperar Una y mil veces por el suspirar Y aunque hoy tal vez te vuelvas a negar Vamos, insisto, te invito a bailar Ven, 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 sueña y baila conmigo Este vals Mientras que llega tu príncipe azul Ven, 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 sueña y baila conmigo Este vals Mientras, 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 mientras Mientras que llega tu príncipe azul ¿Sabes? Yo quiero ser tu príncipe azul Aunque no he visto ni seda ni tul Y aunque tú sueñes a un príncipe azul Quiero que sepas con esta canción Tú eres la reina de mi corazón Mil y una noches te he visto esperar Una y mil veces por el suspirar Y aunque hoy tal vez te vuelvas a negar Vamos, insisto, te invito a bailar Ven, ven, ven Ven, sueña y baila conmigo Este vals Mientras que llega tu príncipe azul Ven, ven, ven Ven, sueña y baila conmigo Este vals Mientras, 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 mientras Mientras que llega tu príncipe azul Ven, ven, ven Ven, sueña y baila conmigo Este vals Mientras, 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 mientras que llega tu príncipe azul Mientras, 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 mientras. Que me perdone la gente, si no tan bien esta noche No canto como otras noches, el motivo les diré Es que se encuentran presente, la causa de mis penares La mujer que ve en mi mente, no puedo arrancarla no Y con respeto les pido, me dejen cantarle a ella Me dejen cantarle a ella, solamente esta canción Mírela, 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 no me digan que no es bonita Al ver su cara de virgen, mi corazón me palpita Mírela, 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 como quieran que yo la olvide Si dentro de mi alma vive, quererla, quien me lo evita Yo sé que ustedes me entienden, porque también han sufrido Porque también han querido, igual como quiero yo Es por eso que les pido, me dejen cantarle a ella Me dejen cantarle a ella, solamente esta canción Mírela, 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 no me digan que no es bonita Al ver su cara de virgen, mi corazón me palpita Mírela, 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 cómo quieran que yo la olvide Si dentro de mi alma vive, quererla, quien me lo evita Música Las horas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y has sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Quisiera esta noche Tenerte conmigo amor No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y has sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Tú entendiste tú la llama de mi fuego Naufragando entre caricias más adentro Respiramos todo el aire palmo a palmo Fui la vida de tus besos y tus manos El amor nació, se quebró mi voz Como un duende solitario que ocupó nuestros espacios Mi pequeño amor, como vuelo de palomas Como viento y como roca, mi pequeño amor Mi pequeño amor, besos que no tienen nombre Desde el día y desde la noche, mi pequeño amor Y nada más tú siempre serás mi pequeño amor Te quedaste tan dormida entre mis brazos Recorriendo los paisajes más amados Respiramos todo el aire palmo a palmo Fui la vida de tus besos y tus manos El amor nació, se quebró mi voz Como un duende solitario que ocupó nuestros espacios Mi pequeño amor, como vuelo de palomas Como viento y como roca, mi pequeño amor Mi pequeño amor, besos que no tienen nombre Desde el día y desde la noche, mi pequeño amor Mi pequeño amor, besos que no tienen nombre Desde el día y desde la noche, mi pequeño amor Mi pequeño amor, besos que no tienen nombre Desde el día y desde la noche, mi pequeño amor Desde el día y desde la noche, mi pequeño amor Desde el día y desde el día y desde la noche, mi attracting forcistatia Desde el día y desde la nochez Desde el día y desde la noche, mi pequeño amor Adoro, la calle en que nos vimos La noche, cuando nos conocimos Adoro, las cosas que me dices Muchos ratos felices, los adoro vida mía Adoro, la forma en que sonríes Y el mundo, en que a veces me riñes Adoro, la seda de tus manos Los besos que nos damos, los adoro vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca o muy cerca de mí No separarme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Música Adoro, el brillo de tus ojos Lo dulce, que hay en tus labios rojos Adoro, la forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca o muy cerca de mí No separarme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir Y es que eres mi existencia, mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro, el brillo de tus ojos Lo dulce, que hay en tus labios rojos Adoro, la forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro, vida mía Yo te adoro Vida mía Yo te adoro Vida mía Yo te adoro Vives dentro de mí En el alma te siento Que alimento de ti No te aparto No te aparto un momento Para amarte nací Te escapaste de un cuento Que de niño aprendí Te esperaba y no miento Vida yo te amo Más que al aire que respiro Tengo el corazón Tengo el corazón abierto Sin ti yo no vivo Vida yo te amo más Cuando yo más te miro Solo mágicos momentos De ti yo recibo Vives dentro de mí En el alma te siento Me alimento de ti No te aparto un momento Para amarte nací Te escapaste de un cuento Que de niño aprendí Te esperaba y no miento Vida yo te amo Más que al aire que respiro Tengo el corazón abierto Sin ti yo no vivo Vida yo te amo Vida yo te amo más Cuando yo más te miro Solo mágicos momentos De ti yo recibo Vida yo te amo más Siempre por ti suspiro Todo pierde su valor Todo pierde su valor Sin ti no me consigo Vida yo te amo más Que al aire que respiro Tengo el corazón abierto Sin ti yo no vivo Vida yo te amo más 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 Pensar por mí Pensar por mí Qué fácil es Hablar así Hablar así Vida yo te amo más 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 Quítale aquí la vida Con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te vas cuanto más te quiero Como una desconocida Con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te pido que te lo lleves O quítale aquí la vida Con el corazón en la mano Oh, oh, oh Hoy comprendo que eres tú lo indispensable para mí Sabes, sabes, sabes Que me olvido de que existo por pensar tan solo en ti Dime, dime, dime Que lloraste por las noches como ayer lloré por ti Oye, oye, oye A este loco sentimiento que vive dentro de mí Y ahora bien, déjame volver contigo Si fallé, perdón, te pido Déjame amarte otra vez Otra vez Déjame sentirte mía En tu amor me va la vida Toma la que es para ti Otra vez Y esta vez será por siempre Yo nací para quererte Y que vivas para mí Sabes, sabes, sabes Hoy comprendo que eres tú lo indispensable para mí Sabes, 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 sabes Que me olvido de que existo por pensar tan solo en ti Dime, dime, dime Dime, dime Que lloraste por las noches como ayer lloré por ti Oye, oye, oye Oye A este loco sentimiento que vive dentro de mí Y ahora bien, déjame volver contigo Si fallé, perdón, te pido Déjame amarte otra vez Otra vez Déjame sentirte mía En tu amor me va la vida Toma la que es para ti Otra vez Y esta vez será por siempre Yo nací para quererte Y que vivas para mí Difícil es hablar De lo mucho que se ha hablado Estar enamorado Ciegamente de un amor Soy aquel que nunca pide Y si pides casi nada Porque vivo enamorado Ciegamente yo de ti Soy muy apasionado Soñador de las estrellas No le temo al sacrificio En luchar por lo que amo Si el amor es un pecado Venga Dios y me lo diga Sin amor no vale nada No vale la vida Cómo me duele amor Quererte y no tenerte Eres mi buena suerte Te debo lo que soy Cómo me duele amor Aquella despedida Aquella despedida Mi vida está vacía Se la llevo tu adiós Difícil es hablar De lo mucho que se ha hablado Estar enamorado Ciegamente de un amor Soy aquel que nunca pide Y si pides casi nada Porque vivo enamorado Ciegamente yo de ti Soy muy apasionado Soñador de las estrellas No le temo al sacrificio En luchar por lo que amo Si el amor es un pecado Venga Dios y me lo diga Sin amor no vale nada No vale la vida Cómo me duele amor Quererte y no tenerte Eres mi buena suerte Te debo lo que soy Cómo me duele amor Aquella despedida Aquella despedida Mi vida está vacía Se la llevo tu adiós Cómo me duele amor Quererte y no tenerte Quererte y no tenerte Eres mi buena suerte Te debo lo que soy Cómo me duele amor Aquella despedida Aquella despedida Mi vida está vacía En la casa de mi En la casa de mi Mi vieja Mi vieja Dicen que vive un fantasma Era el amor de mi vida Y la muerte se la llevó Conmigo solo en esa casa Y mis amigos Y mis amigos la quieren quemar Porque me dicen que si vengo ahí El recuerdo de ella me va a matar En el jardín veo su cara Dentro a la casa oigo su voz Miró su fotografía Y mi corazón se partió en dos Enamorado de un fantasma Que noche tras noche veo pasar Y que me dicen que en el cielo por siempre Me esperará Ella era luz en la casa La flor más bella del jardín Y me juramos amarnos Sin saber que iba a morir Vivo solo en esa casa Y mis amigos la quieren quemar Porque no sé que si vengo ahí El recuerdo de ella me va a matar En el jardín veo su cara Dentro a la casa oigo su voz Miró su fotografía Y mi corazón se partió en dos Enamorado de un fantasma Que noche tras noche veo pasar Y que me dicen que en el cielo por siempre Siempre me esperará Siempre me esperará En el jardín veo su cara Entro a la casa oigo su voz Entro a la casa oigo su voz Y mi corazón se partió en dos Enamorado de un fantasma Enamorado de un fantasma Que noche tras noche veo pasar Y que me dicen que en el cielo por siempre Me esperará Me esperará Me esperará Por las cosas tan hermosas Por las cosas tan preciosas Que se van a realizar Que se van a realizar Porque si nos ofendemos Al final mal nos queremos No nos vamos a olvidar No nos vamos a olvidar No nos vamos a dejar No nos vamos a dejar Aunque se destruya el mundo Nuestro amor ha de llorar Y al llegar nuestro final Vamos a morirnos juntos No nos vamos a olvidar No nos vamos a dejar No nos vamos a dejar Aunque se destruya el mundo No nos vamos a dejar No nos vamos a dejar No nos vamos a dejar Y al llegar nuestro final Vamos a morirnos juntos No nos vamos a dejar La ternura Que jamás nadie me dio Yo te adoro Con dulzura De mi amante corazón Es por eso hay tantas cosas Que sentimos al amar No nos vamos a dejar Porque somos diferentes Porque somos diferentes Al criterio de otras gentes No nos vamos a olvidar No nos vamos a olvidar No nos vamos a dejar No nos vamos a dejar Aunque se destruya el mundo Nuestro amor Nuestro amor ha de llorar Nuestro amor ha de llorar Y al llegar nuestro final Vamos a morirnos juntos No nos vamos a olvidar No nos vamos a dejar Aunque se destruya el mundo Aunque se destruya el mundo Como tú crees Ya lo ves Yo puedo ser feliz sin ti Olvidaré Lo que pasó Entre tú y yo Tu sueño fue Que el viento cruel Se lo llevó Se lo llevó Y no esperes Que mañana vuelva Porque no lo haré Tus besos Tus besos Los llevo conmigo Los olvidaré Y las tardes Que pasamos juntos Ya no volverán Y el árbol Que nos daba sombra Ya jamás lo harán No esperes Que mañana vuelva Porque no lo haré Tus besos Los llevo conmigo Los olvidaré Y las tardes Que pasamos juntos Ya no volverán Y el árbol Que nos daba sombra Ya jamás lo harán No estaré pensando en ti como tú crees Ya lo ves Ya lo ves Yo puedo ser feliz sin ti ¿Dónde iré? ¿Con quién me iré? Yo no lo sé Yo si te amé ¿Quién sabe tú? Te extrañaré Te extrañaré Te extrañaré No esperes Que mañana vuelva Porque no lo haré Tus besos Llegó conmigo Los olvidaré Y las tardes Y las tardes Que pasamos Que pasamos juntos Que pasamos juntos Ya no volverán Sé que te vas a marchar Hoy lo he sabido Hoy lo he sabido Y que tendrás Nuevo amor Hoy me lo han dicho Es tan inmenso Es tan inmenso el dolor Que yo he sentido ¿Quién me ha robado tu amor? No lo he sabido ¿Quién me ha robado tu amor? ¿Quién me ha robado tu amor? ¿Quién me ha robado tu amor? Vas a dejarme sin tu calor Por irte con otro amor ¿Quién me ha robado tu corazón? ¿A quién irás a entregar tu amor? Mientras que yo olvides ilusión Me estoy muriendo de amor Y por siempre estaré Llorando por tu amor Hasta que ese día Llegué En que te vuelva a ver ¿Quién me ha robado tu amor? ¿Quién me ha robado tu amor? ¿Vas a dejarme sin tu calor? Por irte con otro amor ¿Quién me ha robado tu corazón? ¿A quién irás a entregar tu amor? Mientras que yo olvides ilusión Me estoy muriendo de amor Y por siempre estaré Y en tu corazón No puedo aceptarlo así como así, que se ha marchado Me cuesta trabajo pensar que jamás ella me ha amado Pero no me queda Dios, dirá, debo aceptar mi derrota Solo le quiero pedir que no lo olvide Que aquí estaré por cualquier cosa Que no me olvide, solo le pido que no me olvide Tal vez un día vuelva a su lado, si me lo pide Que no me olvide, solo le pido Que no me olvide, tal vez un día, si sienta triste y me recuerde Y tenga ganas de sentir mi piel, por eso le pido Que no me olvide Que por el camino que vaya ojalá Que no me olvide, tal vez en un momento de su vida Me necesite Mi corazón está abierto, dispuesto estará de amarle Cuando se sienta muy sola, mis manos la esperan Con ansias, con ansias de acariciarle Que no me olvide, solo le pido, que no me olvide Que no me olvide, tal vez un día, si me lo pide Que no me olvide, solo le pido, que no me olvide Que no me olvide, tal vez un día, si me lo pide Que no me olvide, solo le pido, que no me olvide Que no me olvide, solo le pido Que no me olvide, solo le pido, que no me olvide Si ya sé que perdí, que me tengo que ir Pero me duele dejarte Sigo aferrado a mí A creer que es mentira, que tú no me amas Que tienes otro amor, que es mejor que yo Pero me duele aceptar Porque me duele estar solo Aunque sin mi destino Estar toda la vida contigo Eso hubiera querido Porque me duele estar solo Después de haberte tenido Será muy dura la soledad Después de todo lo vivido De nuevamente estoy solo Que estoy haciendo aquí Si tú, si tú, ya no me quieres más Si ya sé que perdí, que me tengo que ir Pero me duele dejarte Sigo aferrado aquí A creer que es mentira, que tú no me amas Que tienes otro amor, que es mejor que yo Pero me duele aceptar Porque me duele estar solo Aunque así es mi destino Estar toda la vida contigo Eso hubiera querido Porque me duele estar solo Después de haberte tenido Será muy dura la soledad Después de todo lo vivido De nuevamente estoy solo Porque me duele estar solo Aunque así es mi destino Estar toda la vida contigo Eso hubiera querido Eso hubiera querido Porque me duele estar solo Después de haberte tenido Será muy dura la soledad Después de todo lo vivido De nuevamente estoy solo 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 Yo sé Sé que a veces lloras Que sientes que nunca te he amado Estás mucho tiempo sola Te sientes un objeto olvidado Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Te daría un aplauso Haría realidad Haría realidad tus sueños Haría realidad tus sueños Tus fantasías Y tus deseos más íntimos Nunca más estaría sola Y sobre todo Te sentirías amar Si estuvieras conmigo Te daría un aplauso Y cada mañana Y cada mañana Llevaría serenata A tu ventana Sería tu amante Y tu amigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Dormirías en mi pecho Enamorada Te daría el amor Que te hace falta Sería tu amante Y tu amigo Si estuvieras conmigo Dormirías en mi pecho Nunca oí consejos Y me enamoré Yo al ras del suelo Y tú siempre volando Tan alto Tan alto Te gusta el dinero Y la comodidad Por eso me dejas Muy triste Y herido de muerte Qué suerte Qué suerte Oro Tú me has cambiado Por oro Te has olvidado De lo sentimental Por un puño de metal Oro El amarillo El amarillo del oro Te gustó más De lo que yo te ofrecí Y ahora tú te vas de mí Oro El oro El oro Cambio tu amor Yo te regalé una luna sin miel Una cama blanda Una cama blanda Y una almohada Repleta de sueños Pequeños Tal vez no bastó Con lo que tengo aquí Y tu amor se fue Por el hoyo Que hay en mis bolsillos Vacíos Oro Tú me has cambiado Por oro Te has olvidado De lo sentimental Por un puño De metal Oro El amarillo Del oro Te gustó más Este lo que yo te ofrecí Y ahora tú te vas de mí Oro El oro Cambio tu amor Oro ¿Qué haré yo Para hacerte Que me quieras Un poquito ¿Qué haré yo Para darle Luz a esta Soledad Eres tú Lo que busco Y persigo Intensamente Eres tú Sin medida Mi total Necesidad Por las noches Yo te sueño Entre mis brazos Y hasta escucho El dulce timbre De tu voz Y despierto Y tú no estás Ahí a mi lado Y me mata La distancia Entre los dos ¿Qué haré yo? Para que tú Me quieras ¿Qué haré yo? Debajo las estrellas Y el sol Haré lo que tú quieras Por tu amor Eres tú La que me pertenece Entiéndelo Y dime lo que quieras ¿Qué haré yo? ¿Qué haré yo? ¿Qué haré yo? Por las noches Yo te sueño Yo te sueño Entre mis brazos Y hasta escucho Y hasta escucho El dulce timbre De tu voz Y despierto Y tú no estás Ahí a mi lado Y me mata La distancia La distancia Entre los dos ¿Qué haré yo? Para que tú Me quieras ¿Qué haré yo? Debajo las estrellas Y el sol Haré lo que tú quieras Por tu amor Por tu amor Eres tú La que me pertenece Entiéndelo Y dime lo que quieras ¿Qué haré yo? ¿Qué haré yo? ¿Qué haré yo? Para que tú Me quieras ¿Qué haré yo? Debajo las estrellas Y el sol Llegaste tú Llegaste tú Si no dijera Que no había pensado Que estaba escrito Y siempre te esperé Desearía hacer La poesía Y la melodía Que siempre soñé Busqué en el mar Busqué en el cielo En la lluvia Y en el atardecer Besé Llamé Por mucho tiempo Y de pronto En un cristal Tu imagen Se reflejó Llegaste tú Solo tú Y tu risa Despertó mi alma Como flor de una Y mil fragancias Que va creciendo En mi jardín Llegaste tú Solo tú Como canto En la madrugada Como lágrima No programada Como rocío En mi piel Llegaste tú Si no dijera Que lo había pensado Que estaba escrito Y siempre te esperé Desearía hacer La poesía Y la melodía Que siempre soñé Busqué en el mar Busqué en el cielo En la lluvia Y en el atardecer Besé Llamé Por mucho tiempo Y de pronto Y de pronto En un cristal Tu imagen Se reflejó Llegaste tú Solo tú Y tu risa Despertó mi alma Como flor de una Y mil fragancias Que va creciendo En mi jardín Llegaste tú Solo tú Como canto En la madrugada Como lágrima No programada Como rocío Mi piel Llegaste tú Solo tú Y tu risa Despertó mi alma Como flor de una Y mil fragancias Que va creciendo En mi jardín Llegaste tú Y mil fragancias Después de tanto quererte, golpeas mi alma y te vas Como si fuera un juguete, que ayer logró entretenerte Y hoy te cansaste de usar Después de algún largo tiempo, tú decides regresar Cargada vienes de penas, tu suerte ya no fue buena Pides que te vuelva a amar Te quise una vez, te entregué el corazón Y me pagaste con mentiras y maldad Discúlpame pues, nada puedo hacer No puedo amarte, ya olvidé como querer Será lo mejor que olvides mi amor Tú te marchaste y me quedé sin corazón Tú me lo dejaste destrozado Mi alma lastimaste y no ha sanado Solo tengo para darte mi dolor Te quise una vez, te entregué el corazón Y me pagaste con mentiras y maldad Discúlpame pues, nada puedo hacer No puedo amarte, ya olvidé como querer Será lo mejor que olvides mi amor Tú te marchaste con mentiras y maldad Tú te marchaste y me quedé sin corazón Tú me lo dejaste destrozado Mi alma lastimaste y no ha sanado Solo tengo para darte mi dolor Perdóname no haber podido adivinar Que me querías, perdóname No lo leí en tus ojos cuando me veías Perdóname, era imposible presentir No pude maliciar, eras tan seria para hablar Imagínate enamorada, no era lógico No era lógico, palabra ¿Quién iba a pensar de ti? ¿Y quién iba a pensar de mí? Y tanto tiempo que perdimos Ahora quiero desquitar todo ese amor Que no estuvimos escondidos ¿Quién iba a pensar de ti? ¿Y quién iba a pensar de mí? Pues es la fuerza del destino Ahora voy a darte un beso y prometer Que no te pase mi cariño Perdóname, no haber querido demostrar Que yo te amaba Perdóname Perdóname ¿Quién iba a pensar de ti? ¿Y quién iba a pensar de mí? Que me porté como si nada Ahora voy a darlo todo por tu amor Que lo he deseado con el alma ¿Quién iba a pensar de ti? ¿Y quién iba a pensar de mí? Esa es la fuerza del destino Ahora voy a darte un beso y prometer Que no te falte mi cariño Ahora voy a darte un beso y prometer Que no te falte mi cariño Que no te falte mi cariño Ya estoy cansado De sentirte tan falsa Esto no tiene caso Y no debe seguir Tanto tiempo perdido Caminando entre espinas Sin lograr Sin lograr convencerte Que me quieras a mí Siempre quieres ganar la partida Aunque dejes mi ser destrozado Pero ya desde hoy puedes irte Yo no quiero seguir a tu lado Total ¿Qué más da? Si ayer vivía sin ti Total ¿Qué más da? Si contigo solo sufrí Puedes irte tranquila Y no te preocupes por mí Me he acostumbrado a todo Sin llorar Sin llorar Y reír Tanto tiempo perdido Caminando entre espinas Quedas Sin llorar margin Sin llorar Sin llorar Y no te preocupes por mí Y no te preocupas por mí No te preocupes por mi corazón Si ayer vivían sin ti Total, ¿qué más da? Si contigo solo sufrí Puedes irte tranquila Y no te preocupes por mí Me he acostumbrado a todo Sé llorar y reír Puedes irte tranquila Y no te preocupes por mí Me he acostumbrado a todo Sé llorar y reír Si vieras como me duele Que no tomaras en serio Mis sentimientos Si vieras como me duele Que no tomaras en serio Mis sentimientos Si vieras como estoy Sabiendo que no te tengo Quisiera que te metieras Un poquito aquí en mi pensamiento Para que vieras a este amor Como desgarra por dentro Si vieras como me duele Ay, ser yo tu juego de amor Que tan solo represente yo Tu pasatiempo mejor Si vieras como me duele Si vieras como me duele Como me duele tu amor Como me duele tu amor Si vieras como me duele Si vieras como me duele Como consumes como me duele Como consumes mi ser Y aunque presiento Que te voy a perder Pero sin esto en querer Si vieras como me duele Como me duele tu amor Vamos a ponernos de acuerdo Me interesa contigo Me interesa contigo La reconciliación Siento que también tu me extrañas Que tampoco has tenido paz en tu corazón ¿A qué le diramos? Si te quiero y me quieres Si no puedo olvidarte Si mi ausencia te hiere ¿A qué le dirá? ¿A qué le tiramos corazón? ¿A dónde vamos? Si no hemos podido Vivir separados ¿A qué le tiramos corazón? Si tú me amas Si te llevo en la sangre Si entre sueños me llamas Si entre sueños me llamas ¿A qué le tiramos corazón? ¿A dónde vamos? Si no hemos podido Vivir separados Todo lo hemos intentado Y con otros amores No pudimos triunfar No pudimos triunfar Vamos Empecemos de nuevo Por favor no recuerdes Lo que nos hizo mal ¿A qué le tiramos corazón? ¿A qué le tiramos corazón? Si te quiero y me quieres Si no puedo olvidarte Si mi ausencia te hiere ¿A qué le tiramos corazón? ¿A dónde vamos? Si no hemos podido Vivir separados Vivir separados ¿A qué le tiramos corazón? Si tú me amas Si te llevo en la sangre Y entre sueños me llamas ¿A qué le tiramos corazón? ¿A dónde vamos? Si no hemos podido Vivir separados ¿A dónde vamos? ¿A qué le tiramos!) ¿A qué le tiramos corazón? ¿A dónde vamos? ¿A qué le tiramos corazón? ¿A qué le tiramos corazón? ¿A dónde vamos? ¿於 всяqu tunnel? ¿H liningión desde el corazón? ¿A qué le tiramos corazón O la tiende sentencia ¿V robotics en laage Una carta por sorpresa Unas flores en tu mesa Un corazón Un teléfono que llama Un mensaje que te ama Una canción desconocida Sonando cuando estás dormida Es lo que tú estás esperando Un regalo de amor Necesitas un regalo de amor Necesitas un detalle sincero Alguien te quiere de verdad Y es eso yo que te quiero Y quiero vivir junto a ti Eternamente a tu lado Envuelto en un papel azul Mi amor será Tu regalo Un silbido en tu ventana Un perfume entre tus sábanas Una ilusión Una llave misteriosa Para abrir tu vida en rosa Una canción desconocida Sonando cuando estás dormida Es lo que tú estás esperando Un regalo de amor Necesitas un regalo de amor Necesitas un detalle sincero Alguien te quiere de verdad Alguien te quiere de verdad Y es eso yo que te quiero Quiero vivir junto a ti Eternamente a tu lado Envuelto en un papel azul Envuelto en un papel azul Mi amor será Tu regalo Necesitas un regalo de amor Necesitas un detalle sincero Alguien te quiere de verdad Que es eso yo que te quiero Quiero vivir junto a ti Eternamente a tu lado Envuelto en un papel azul Mi amor será Tu regalo Naila Di por qué me abandona Tonta Y yo que me la llevé al río Creyendo que era soltera Pero temía marido La luz del entendimiento Me hace ser más percavido Sus músculos se me escapaban Como peces sorprendidos La mitad llenos de lombro La mitad llenos de frío Y aquella noche corrí El mejor de los caminos Montado por otra cabina Sin riendas y sin estribos Y no quiero decir por hombre Cosas que ella me dijo Porque temiendo marido Me dijo que era soltera Cuando la llevaba al río Era una noche de luna Naila lloraba ante mí Ella me dijo con ternura Que me amaba con locura Yo le pregunté por qué lloraba Y ella me contestó así Ya Mis caricias no son buenas Ya no soy Naila para ti Ya Me entregué con otro hombre Ya no soy Naila para ti Naila Di por qué me abandonas Tonta Tonta Y sabes que te quiero Vuelve a mí Ya no busques otros senderos De perder Porque sin tu amor Se me parte el corazón Me lo contaron ayer Las lenguas de doble filo Que te casaste hace un mes Y me quedé tan tranquilo Y me quedé tan tranquilo Otro cualquiera en el caso Se hubiese puesto a llorar Yo Cruzándome de brazos Dije Que me daba igual Nada de pegarme un tiro Ni acosarte a maldiciones Ni apedrear con mis suspiros Las rejas de tus balcones Que te has casado Buena suerte Vive Cien años contenta Y que a la hora de tu muerte Dios Ni te lo tome a cuenta Que si al pie de los altares Mi nombre se te olvidó Por la gloria de mi madre Que no te guardo rencor Mas como tu novio es rico Te vendo esta profecía Allá por la madrugada Soñarás que fuiste mía Y recordarás la tarde Que mi boca te besó Y despertarás llorando Y te llamarás cobarde Cobarde Como te lo digo yo Porque aquel Aquel que no fue ni tu novio Ni tu marido Ni tu amante Ha sido quien más te ha querido Y con eso mi amor Con eso tengo bastante Y no le pido yo al cielo Que te mande más castigo Que estés durmiendo con otro Y estés soñando conmigo Naila Naila Di por qué me abandonas Canta Si bien sabes que te quiero Vuelve a mí Ya no busques otros senderos Te perdono porque sin tu amor Sin tu amor Se me parte Se me parte El corazón ¿Por qué? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué jugaste conmigo? Tú sabes que yo solo vivo el momento No me importa el futuro Y además siempre supiste Que lo nuestro no podía ser No me importa el futuro No me importa la vida Gracias por ver el video.